Mario en Busca del Tesoro, junto a Luli Pampín, la cosplay número uno de Suramérica. Luli, el show infantil Mario Bros. en Busca del Tesoro, estará en Valledupar este 3 de septiembre en el Coliseo Abierto Julio César Monsalvo. Mario en Busca del Tesoro se va a estar presentando este domingo, único día, 3 de septiembre, en su única función, a las 5 de la tarde. Para el público que nos escribe y nos pregunta que cuántas funciones tenemos, es una única función, a las 5 de la tarde no esperen más espectáculos porque no van a haber más espectáculos. Vamos a encontrar una gran producción nacional e internacional donde se estará presentando los personajes de Madagascar como el Rey León, los pingüinos de Madagascar, la cebra. Vamos a estar trayendo también a Mario, a Luigi, Boxer y una gran invitada especial para todas las niñas y los niños como lo es nuestra cosplay número uno, Luli Pampín, en una gran adaptación teatral para que las personas que quieran disfrutar de sus discos, los niños que quieran disfrutar de todos los temas de Luli, lo pueden hacer el domingo 3 de septiembre en nuestra única función, a las 5 de la tarde. ¿Dónde va a ser este evento? Este espectáculo lo vamos a realizar en el Coliseo Cubierto Julio César Monsalvo Castilla en la ciudad de Valledupar. ¿Cuánto es el costo de la boletería? ¿Dónde las pueden conseguir las personas que quieran ir a este evento? ¿Y desde qué hora van a estar abiertas también las puertas del Coliseo? Claro que sí, bueno, vamos a tener apertura de las puertas del Coliseo una hora antes de nuestro espectáculo y las boletas las puedes comprar en la peluquería Antonio Morantes que está ubicada dentro del centro comercial Guatapurí en el local 2016 y en la peluquería Antonio Morantes que también la tenemos ubicada en la carrera 19, 9 a 16, avenida Los Cortijos. Únicos dos puntos autorizados de venta para que las personas que nos preguntan que si las estamos vendiendo en la calle no caigan en estos dueños de lo ajeno porque nuestras boletas no se están vendiendo en la calle así que mucho, mucho cuidado con esto para que no se dejen estafar. Únicos puntos autorizados, avenida Los Cortijos y dentro del centro comercial Guatapurí. ¿El precio lo más importante también? Claro, el precio de nuestras boletas. Tenemos boletería A, general, VIP y también tenemos palcos y palcos individuales. Palcos individuales desde 65 mil pesos por persona, a Mario a Luigi 55 mil pesos por persona, palcos por 10 personas a Mario desde 650 y 550 a Palco Luigi. Las personas que quieran ir a VIP tenemos un costo de 40 mil y las que quieran ir a general tenemos un costo de 25 mil pesos por persona. Mucha atención que también van a ver niños que se les ha obsequiado una boleta gratis, que son estas las boleticas para que las tengan presentes. No se vayan a dejar confundir, esta boleta no se vende, esta boleta es completamente gratis. Estamos viendo que en la calle están vendiendo estas boletas y esta boleta no se vende. No vayan a comprar esta boleta porque es completamente gratis para los niños. ¿Listo? Le dejamos esta nota para que los papitos tengan mucho, mucho cuidado con el tema y no se vayan a poner a dar plata a dueños de lo ajeno. Vamos a estar únicamente el domingo en nuestra única función, único espectáculo. Ya saben, una hora antes pueden estar entrando a nuestro show porque no vamos a hacer filas tampoco, aglomeraciones de filas no lo van a ver para que vamos entrando uno a uno y puedan tomar su mejor ángulo visual. Esta boleta que tú estás mencionando que es completamente gratis para los niños, el adulto que quiera acompañar a este niño puede entrar, digamos, palco o demás o VIP. La boleta que es completamente gratis para los niños es válida únicamente para la función de las 5 de la tarde, como te lo digo, y en la localidad de general o de VIP. Depende de la boleta que el papito o la mamita compre, asimismo aplica esta boleta para que el niño entre a cualquiera de estas dos localidades.